O sea, cada uno tiene sus trucos, por ejemplo el lado de Alex es el izquierdo, el lado bonito de Alex es el izquierdo y el que él dice que odia es el derecho, entonces él se pone la cámara a la izquierda para no enseñar la parte derecha que al final es un rasgo diferente y le hace diferente. Y en el mío, por ejemplo, el mío es el derecho más que el izquierdo, entonces yo pongo la cámara a la derecha para que se me vea más de este lado, pero al mismo tiempo la pongo muy de frente porque es mi mejor perspectiva, de frente, entonces no sé. Y tampoco lo pongo muy arriba porque si me la pongo muy arriba, al tener la cara más cuadrada me hace la cara muy rara, entonces me la pongo de frente, frente. Y en el caso de Vegetta es un caso especial, ese chico vive en otro mundo, ese chico nació aparte, vive en otro planeta y él a su rollo, él está tranquilo con su perspectiva. Que se verá quizás porque no tiene para enganchar la cámara o lo mismo es porque se ve mejor desde abajo, vete tú a saber que no es la mejor posición, en general a nadie le sienta bien una cámara desde abajo. Y si no, díselo a todas las personas, se abren la cámara de foto con el móvil así y de repente te ves que pareces una tortuga. No es la mejor posición, pero si a él le gusta, cada uno con lo suyo. A Vegetta no le importa nada, exacto, le da igual todo, entonces él vive a su rollo, vive súper feliz y que le dejen, que le dejen en paz. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias.